Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más al Rincón Cripto y en este video les voy a hablar sobre la meme coin de Docks. Les voy a explicar en qué consiste esta meme coin y qué opino yo al respecto. Les voy a también mostrar mi análisis sobre esta criptomoneda. Recuerden que estas monedas yo se las traigo al canal, no como recomendación de inversión, sino que se las traigo para que ustedes las puedan tener en su radar y así ustedes poder hacer sus propios análisis. Y ya cada persona tomaría sus propias decisiones de inversión. Entonces espero que les guste este video. Si así es, les agradezco su like y su suscripción. En cuanto a Docks, es una meme coin que ha sido lanzada el día de hoy, 26 de agosto, y ha sido lanzada en varios exchanges como Bybit, Bidget e inclusive Binance. Lo cual la verdad es que ha superado mis expectativas porque hasta Binance tiene esta criptomoneda en su exchange, lo cual hace que tenga un excelente potencial de su vida para este Bullroom. Para los que no saben qué son meme coins, meme coins son criptomonedas que representan comunidades. Y en este caso Docks es una meme coin que tiene una comunidad de casi 4 millones de personas para que vamos viendo. Y fue entregada en forma de airdrop, es decir, que regalaron su criptomoneda a diferentes usuarios de Telegram, que fue aproximadamente un 81.5% de esta moneda fue entregada a los usuarios de Telegram. Para los que no saben qué es Telegram, es una aplicación de mensajería similar a lo que es WhatsApp, que utilizamos mucho, sobre todo en el medio de las criptomonedas. Entonces los usuarios que tenemos Telegram nos regalaron de esta criptomoneda en forma de airdrop, que yo se los había traído también en un video para que ustedes también pudieran haber reclamado esta criptomoneda de forma gratuita. Ahora bien, hablando un poco más sobre Docks, en qué consiste esta meme coin, si nosotros vamos, el diseño de la meme coin es un perro y consiste en un dibujo que hizo el CEO de Telegram para una obra de caridad. Ellos estaban en una subasta de caridad, él hizo este dibujo y este dibujo es el que representa la meme coin de Docks. Ustedes saben que en los Bullroos las meme coins tienen bastante potencial de su vida y sobre todo las de los perros. Entonces esta meme coin representa este dibujo que hizo el CEO, que por cierto, en estos momentos el CEO de Telegram se encuentra en problemas porque lo quieren meter a la cárcel. Pero pasando por alto las malas noticias, es una meme coin del ecosistema de Telegram. Recuerden que Telegram tiene una criptomoneda llamada Tonecoin, que es su propia criptomoneda. Y esta criptomoneda pues ha tenido un desarrollo excelente en este mercado alcista que se está armando. Esta criptomoneda vale 5 dólares en este momento y ha tenido un desarrollo excelente. En estos últimos días ha tenido un retroceso por el tema del CEO, pero está teniendo un comportamiento muy similar a lo que hizo Binance. Recuerden que cuando Binance, el CEO, lo metieron a la cárcel, la criptomoneda estuvo cayendo fuertemente. Y ahorita pues Binance está casi que en máximos históricos de su precio. Entonces son noticias negativas que salen de un momento a otro, pero que al final el mercado termina haciendo lo que él desea. Y si nos encontramos en un Bullroom, pues no importa las noticias malas, el mercado al final termina subiendo. Entonces esta es la criptomoneda principal del ecosistema de Telegram llamada Tonecoin. Y dentro de esta blockchain de Tonecoin, pues han desarrollado la criptomoneda meme llamada Dox. Ahora bien, quería también resaltar algo bastante interesante y es que Dox tuvo un alcance de 42 millones de usuarios. Fue la verdad una locura. Este airdrop que hicieron, la verdad ha sido el airdrop más grande, no en cuanto a dinero entregado, sino a la cantidad de personas que lo recibieron. Y si nosotros también nos ponemos a ver cuántos usuarios tiene Telegram, que podrían ser potenciales usuarios también de su blockchain y también potenciales compradores de todo lo que se desarrolle dentro de la blockchain de Telegram. Telegram tiene una cantidad de 950 usuarios. La meme coin principal que tenía Telegram anteriormente se llamaba Resistance Dox. Era su criptomoneda principal. Inclusive yo se las traje en este video de meme coins que podrían explotar en el Bullroom. En este momento cuando se las traía valía 0.36 centavos. Pero pues en este momento ya prácticamente que ha duplicado su valor. Ya está por los 0.80 centavos de dólar. Esta era la meme coin principal del ecosistema. Recuerden que a mí me gusta invertir en las meme coins principales de los ecosistemas. Y en este momento esta era la meme coin principal que estaba en el puesto 484 con un market cap de 80 millones. Ahora bien, en este momento al día de hoy y con el lanzamiento de Dox podemos ver que Dox se ha convertido en la moneda principal de Telegram. Lo cual la verdad es que me gusta bastante. Si ustedes ven Dox está prácticamente casi entrando al top 100. Le falta muy poco para que entre al top 100 del coin market cap y también del coin gecko de las criptomonedas. En este momento vale 0.0013.56. Después de su lanzamiento llegó a valer más o menos 0.0017 dólares. Pero pues ha tenido una caída muy normal de las que tienen las criptomonedas que entregan en forma de airdrop. Esto es común y corriente. Muchas personas reciben la criptomoneda y la venden para tomar ganancias a corto plazo sin ver lo que podría pasar más adelante. Entonces esta criptomoneda está en el top 105 en este momento y su market cap está en 715 millones. La verdad es que es un market cap que no es muy bajo pero sigue estando en un market cap medio. No es tan bajo como las meme coins que están por debajo de los 100 millones que pueden hacer unas explosiones bastante fuertes. Pero todavía sigue teniendo un market cap bajo para tener una potencial subida en este bullroom. Algo también interesante a resaltar. Están casi todas las monedas en circulación. Va a haber un total de 550 billones de monedas. Y está en este momento 516 billones. Así que la inflación va a ser muy poca de esta criptomoneda como muchas que salen con porcentajes bastante bajos. Y van emitiendo esa moneda cada mes, cada semana. En este caso esta moneda está casi toda en circulación lo cual es bastante bueno. Si nosotros vamos al Twitter oficial me gusta lo que dicen porque están diciendo la verdad en este tweet. Nos dicen que es una moneda que entregaron en forma de airdrop sin bloqueos ni besting. La verdad nosotros lo recibimos sin bloqueos ni besting. También nos dice que la comunidad es la que tiene la mayor cantidad de tokens. La verdad que ellos entregaron un 81% de esta criptomoneda. Dicen que no hay inversores. Esto es bastante importante porque cuando hay inversores detrás tienen pros y contras. Los contras es que los inversores obviamente cuando les entregan sus monedas ellos las venden para tomar ganancias. Entonces ejercen una presión vendedora. Y pros es que si hay inversores detrás pues es porque pueden hacer estos inversores que la criptomoneda suba con el tiempo. Entonces la verdad es que tener inversores tienen pros y contras. En este caso pues al no tener inversores no va a tener esa venta que hacen estos inversores al recibir sus tokens. Dice que no va a haber nuevo supply. Como vemos pues todo ya se encuentra en circulación. Prácticamente todo lo que falta es muy poco. Y también nos dice que le van a crear utilidad a la meme coin. La verdad es que para nadie es un secreto el comportamiento de las meme coins que hubo a principios del 2024. Mostrando una fortaleza bastante interesante en una mini all season que vivimos. Y pues la verdad es que todavía no ha llegado la all season grande del bullrun. Que es la que hace que todas las criptomonedas o la mayoría de ellas exploten de una forma bastante interesante. Entonces por ello es que esta criptomoneda pues la verdad es que me gusta. Por el tema de que no va a tener inflación. Yo la veo como la criptomoneda número uno de la red de Telegram. Si de Tonecoin y también porque el market cap la verdad es que no está tampoco muy elevado. En mi caso yo recibí unas monedas en forma de airdrop. Si ustedes ven pues recibí más o menos 28 mil monedas. La verdad es que todos recibimos más o menos lo mismo. Estuvimos entre 14 mil y 28 mil monedas. Unos más otros menos. Pero el promedio fue entre 14 mil y 28 mil monedas. Que en este caso pues son como 37 dólares que recibimos gratuitos. No los regalaron. Y pues yo que haría. Lo voy a holdear en mi wallet. Inclusive de pronto compraría un poco más de Docks. Viendo si cae la criptomoneda bastante. Incrementaría un poco mis tenencias. De cara para el bullrun. Pero en este caso la verdad fueron 37 dólares gratuitos. Y de cara a hacer unas 5, 10, 15x en el bullrun. La verdad es que es muy difícil predecir las x que puede hacer una criptomoneda. Cuando el FOMO entra al mercado. Entra y no hay quien pare la subida de las criptomonedas con ese FOMO. Entonces pues es muy difícil predecir cuánto podría subir la criptomoneda. Lo que si se sabe es que las meme coins. Como les dije anteriormente. Tuvieron un excelente desempeño durante el 2024. Y es muy probable que lo vuelvan a tener durante la alt season de este bullrun. Por eso es que esta criptomoneda la voy a agregar en mi portafolio. Ya la tengo gratuitamente. Pero voy a agregar un poco más. Para tener un poco más de tenencias de esta criptomoneda. Espero que les haya gustado este video. La verdad se los traigo para que ustedes la puedan tener en el radar. Hagan su propia investigación. Revisen a los que les gusta las meme coins. Revisen los tokenomics. Y también revisen la comunidad que tienen detrás. Para ver si les gusta. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en uno siguiente. Y para terminar con este video. Les recomiendo que sigan a este canal. Llamado Esencia Cripto. Que anteriormente se llamaba Cripto Macondo. En el van a encontrar información bastante interesante. Complementaria a la que brindamos en el Rincón Cripto. Si lo desean encontrar. Ustedes simplemente ingresan a YouTube. Y en el buscador ponen Esencia Cripto. Y luego lo pueden seguir. Y suscribirse al canal si así lo desean.